Vamos a ver si Santa se llevó tu carta Vamos a ver Si Santa se llevó tu carta Fijate A ver si la vino a buscar No, papá ¿Qué? ¿No está? No, está bien Está bien ti si no está La vino a buscar para ver Qué es lo que vos querías Si no, ¿cómo se enteraba, papi? Fijate, fijate bien Cala por las dudas a ver si no se cayó Porque si se cayó, cagamos ¿No está la carta? No Bueno, y ahí, se la llevó Santa la carta ¿Se la llevó? Uy, bueno, está bien Entonces va a recibir los regalitos Si se portó bien Si se portó bien ¿Ahí tampoco está? No No está Creo que está el control de mi televisor ahí Miren, les voy a mostrar Por la aplicación de Kip Supermercado Y había varios productos que nos llamaron Para decirnos que no estaban Así que hay cosas que íbamos a hacer para la Navidad Que si no las vamos a comprar en el super No las vamos a poder hacer Y ahora cuando controlamos todo el pedido Faltaban de estas Que pedimos cuatro paquetes Y vinieron dos Así que si van a pedir por esta aplicación Tienen que controlar eso Y rezar para que no falten las cosas que están necesitando Porque si no van a tener que ir al super de todas formas ¿Qué pensás de la experiencia? Bastante bien Creo que podría haber sido peor Sí, podría haber sido peor Pero bueno Lo bueno es que viene todo bien empacado Para que no se rompan El pibe que trajo las cosas buena onda Sí Solamente que ahora tenemos que Porque ya nos cobraron Tenemos como que rezar para que nos traigan lo que nos debe Claro Así que después les termino de contar Si vinieron a traer lo que falta Tiziano ¿Por qué estás subido ahí? Tiziano, ¿vos te parece bien estar ahí papá? Mirá si te caes ¿Vos crees que a Santa le gusta eso? Sí ¿Sí? Yo, 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 eh Yo creería que no Eso es para la tarde, Tizi Ahora estás almorzando Andá Andá a terminar de comer Esto es para la noche Para la noche Andá a comer Ponelo ahí Que ya lo vamos a acomodar con mamá Andá Gracias Andá, andá que esto se puede romper Andá, andá a comer Acá como pueden ver Estoy intentando hacer Dos recetas Tipo hummus Esta es la de garbanzos Clásica Puse sal Ajo Pimienta Comino Y aceite de oliva Y... Nada, es la típica Esta me encanta El garbanzo me encanta Y este es mi otro invento Tenía Propollitos asados al horno Que me sobraron de ayer Entonces los puse acá en la procesadora Con un poco de agua De ajo Y después le tuve que agregar Un poquito más de agua Ya después le agregué Aceite de oliva Y... Les digo que está Exquisito Exquisito Lo busqué en internet Como hummus De repollito De repollo Y no encontré Pero debe existir No creo que sea un invento mío Como pueden ver Le agregué tomillo y orégano Está Delicioso Voy a empezar haciendo El relleno de las empanadas Argentinas Sin carne Con carne de soya Así como lo escucharon Así que primero Voy a picar La cebolla Y el chile morrón Chiquito Pero no tan chiquito Como para que se pierda En la preparación Esto Después lo voy a Jogar Con un poquitito de aceite Cuando eso ya casi está Se le agrega Agua En esa agua Van todos los condimentos Y cuando ya empieza a hervir Se agrega La soya texturizada Para que absorba Todos los sabores De hecho A ver Necesito ayuda De la asistenta Esta es la carne Que vamos a usar Es la que más me gusta De todas estas Tipo carne Estaba tan caliente Ya la cebolla Y el chile Y tenía un poquito De aceite abajo Que no le pude poner Primero el agua Porque iba a salir Volando para todos lados Así que primero Le puse la carne de soya Y los condimentos Sal Pimienta Ajo Tomillo Orégano Y no me acuerdo Y no me acuerdo Si le puse un poquito De romero Y a poquito Le fui agregando Agua caliente Y así como lo ven Este relleno Es vegano Si le agregan huevo Sería para vegetarianos Le pueden agregar aceitunas Y nada Lo que tienen que hacer Es dejar que se enfríe Un poco el relleno Antes de armar las empanadas Voy a usar Estas tapas Para empanadas Que venden en una fábrica De pastas de acá Que se llama Tiberio Las voy a estirar un poquito Con el palo de almazar Porque son bastante gorditas Y nada En el video de mañana Les voy a mostrar Cómo quedan Las pueden hacer al horno O fritas Pero van a ver El producto terminado En el video de mañana Porque tengo que Editar este video Y subirlo Así queda cuando ya esté estirada La mojan un poquito En la mitad Así Como en la media luna Ahora Le ponen el relleno Ni mucho ni poco Y empiezan a apretar Y a cerrar Así Esto se llama repulgue Hay muchas maneras Diferentes de hacer repulgue A mí El clásico repulgue de empanada Nunca me sale Jamás Así que yo lo hago así Y así Otro pellizquito acá Otro pellizquito acá Y el último De la colita También acá Y listo Así Va al aceite bien caliente Para freírlas O al horno En una placa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!